En esta lección vamos a aprender acerca de las normas de diseño arquitectónico que intervienen y que rigen la instalación deportiva. En este caso vamos a ver de manera rápida y breve y gráfica lo que se refiere a las normativas nacionales e internacionales que son aquellas que van a dar la pauta para el diseño arquitectónico. Entre las normativas tenemos de las nacionales la constitución política como primera que da la pauta para el desarrollo del deporte, la ley 522, como la que rige y regula el esparcimiento de deporte y recreación, la ley de recreación física y deporte que argumenta diferentes detalles para poder desarrollar, la ENETON como base fundamental para poder desarrollar la accesibilidad arquitectónica, el reglamento nacional de la construcción en base a las estructuras que nos llevan y detallan como diseñar en claros grandes y el MIDE como normativa internacional de deporte que nos da la pauta de las medidas reglamentarias para cada deporte. La constitución política establece y menciona en su artículo 65 que el Estado, el gobierno debe impulsar la práctica del deporte, la educación física mediante organización de la sociedad para beneficio de la ciudadanía con diferentes programas, proyectos y diferentes avances que se puedan dar en pro de las comunidades y el desarrollo del deporte y la recreación física de la ciudadanía. La ley 522, la ley 522, ley general de deporte, educación física y recreación física, menciona en el artículo 16 que todo nicaragüense tiene que hacer y tener derecho al esparcimiento, la educación física, al deporte en general. La ley 522, la ley 522, en el capítulo 2, menciona que el INJUDE es el Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte localizado, así como muestra el mapa cerca de la Ronda del Periodista en todo este complejo situado. Y este instituto es el que regula a la juventud y el deporte y desarrolla diferentes estrategias para poder impulsar que la juventud desarrolle la actividad física. Y en este caso el INJUDE cuenta con diferentes instalaciones para desarrollar múltiples deportes. Cabe señalar que no todos los deportes que el INJUDE cubre están en esa instalación. El artículo 112 de esta ley menciona que los edificios y los diseñadores deben de crear criterios arquitectónicos que permitan mayor accesibilidad, evitando barreras y obstáculos que impidan el libre circulación de las personas con discapacidad o con limitaciones, ya sea por edad o ya sea por limitación física. Sabemos que como arquitectos tenemos una gran responsabilidad de poder hacer de nuestro edificio, de nuestros senderos, caminos, circulaciones, un lugar donde menos obstáculos tengan y que el usuario ya sea con todas sus facultades o sin alguna de ellas pueda moverse con toda amplitud de solicitud en este centro deportivo, ya que por su característica presenta poder tener circulación fluida en todo el recorrido de sus senderos. Es importante que lo efectuemos en nuestro diseño. Además, la normativa menciona la importancia de poder tener dentro del diseño accesibilidad directa a través de diferentes elementos como la norma ENETON que nos permite que haya rampas con un porcentaje adecuado, que en algunos casos tengamos que tener elevadores para poder hacer subir en diferentes niveles en el edificio deportivo, incluso áreas de parqueo bien señalizadas, bien planificadas en los planos arquitectónicos donde muestre el área reservada para personas con discapacidad. El área reservada reglamentado tiene que estar cerca del vestíbulo principal a las instalaciones, debe ser el parqueo más cercano. Como arquitectos, en la tendencia actual se ha desarrollado que la arquitectura sea accesible para todo y que podamos insertar a cualquiera que lo necesite. La arquitectura siempre va a tratar de no dar barreras en el diseño y poder crear de una manera fluida donde cualquiera, sin importar la dificultad que tenga, pueda acceder a la instalación. Urbanísticamente, también la normativa menciona que es necesario que las áreas cercanas al sitio tengan fluidez. Podemos observar en esa imagen donde una persona con cierta discapacidad no puede movilizarse por sí solo en esa área entre el andén, cuneta y nivel de CAI. Como arquitectos tenemos la plena responsabilidad y el deber de poder diseñar accesible completamente, por lo menos toda la primera planta, todo el nivel base, todo el nivel de piso terminado de nuestro diseño. Polifuncionalidad se refiere a la cualidad de un espacio a poder cambiar de función, a poder tener actividades diferentes dentro de ese mismo espacio. Tenemos un ejemplo en esa imagen que es un área deportiva que ha cambiado su uso para un concierto. No puede ser siempre concierto, puede ser reuniones administrativas, representaciones culturales, pueden ser actividades tradicionales, pueden ser incluso que una iglesia llegue y haga una actividad litúrgica. Que ese edificio sea multifunción, esa es la idea de la arquitectura hoy en día, que no solo se emplace, incluso puede ser hasta un albergue para poder tener a personas con cierta condición física de salud o social. La idea es que el edificio pueda cambiar de función en determinado momento necesario. Polivalencia se refiere cuando mi espacio puede practicar diferente, en este caso, categoría deportiva. Podemos ver un polideportivo usado generalmente para basquetbol, y que en esta ocasión está siendo cambiado su uso y equipado para poder desarrollar una actividad de boxeo. Normalmente, por eso es la idea de llamar polideportivo, un área donde hay multifunciones que es versátil y que puede cambiar el uso también de los edificios. Son cosas que tiene que tener el edificio, criterios que debe de cumplir para que sea más usable. De nada sirve diseñar un edificio que va a ser usado una vez cada fin de semana. La inversión, la necesidad arquitectónica tiene que ser cumplida todos los días para que éste también pueda desarrollarse a nivel social. La necesidad de que el edificio pueda cambiarse de uso es importante. La necesidad de que el edificio pueda ser versátil en sus características es necesario. Podemos ver en esta imagen una actividad de voleibol de playa. Como arquitectos tenemos la responsabilidad de poder hacer de ese edificio un área donde pueda cambiar de uso, adaptarse a los cambios, de que hoy es para voleibol de playa, por ejemplo, y mañana pueda ser para basquetbol, dentro de la arena, o cierta actividad X. La idea es eso, de que podamos cambiar el uso, que podamos hacer de nuestros espacios agradables. Que, por ejemplo, si mi edificio en el invierno va a tener techo, en el invierno, en el verano se lo voy a abrir y va a ser área libre. Eso, ir cambiando la temática. A la señalización y advertencia de los usuarios para diferentes situaciones. En este caso, la salida de emergencia tiene que ser un área abierta, grande, que tenga .50 m2 por usuario, que al salir del edificio tenga un área como plaza para poder cubrirme, tenga un evento de emergencia, al aire libre, sin techo, y que esa emergencia esté debidamente señalizada. De igual manera, materiales antideslizantes en zona húmeda para evitar conflictos y emergencias internas. También las vallas es algo muy importante, que el usuario tenga una instancia referente a las vallas y que no esté causando una amenaza de accidente. Tener desagües, anclaje y aspersores de riego en dependencia de cualquier accidente que se pueda dar al interno. En esta imagen podemos ver un vestíbulo principal techado, el cual corresponde a la ideología que, viendo un caso específico, la persona con discapacidad queda lo más próximo a ese vestíbulo, en un parqueo interno del vestíbulo, me quedo bajo el techo esperando que me vayan a traer. Una vez que me vayan a traer, puedo retirarme de una manera confortable. De igual forma, mediante una situación de emergencia, yo puedo salir del edificio, en esta área del techo, y puedo también salirme a un área libre. Esa es la idea de los vestíbulos principales techados, con área libre inmediata para poder tener un colchón, un área suficiente, que permita albergar a las personas en diferentes situaciones. En los mobiliarios urbanos hay que ser bien específicos y diseñar de una manera que se vea atractivo, verdad, estéticamente, pero que no interrumpa el paso peatonal. Es decir, que no constituya un obstáculo para el tránsito. Y tiene que tener aproximadamente 1.20, puede ser de ancho, pero la altura tiene que ser de 2.40. No tiene que ser un gran elemento tan alto que opaque la visión de todo el área urbana, o en este caso, del espacio público. También la normativa establece acerca de los rótulos y dice que en el transcurso de la vía peatonal, ya sea lo interno o del espacio público, los rótulos tienen que estar en una altura mínima de 2.40 sobre el nivel de piso terminado. Habla y detalla también acerca de los estacionamientos accesibles de 2.50 metros por 5.50 metros. Normativas internacionales, hay varias. Hay una gran red de normativas, vamos a hablar de una de ellas, el NIDE, Normativa Internacional de Deporte y Esparcimiento, y en ella encontramos tres niveles o categorías que subdividen los deportes en tres grupos. El primero es campos pequeños, el segundo es campos grandes y atletismo, y el tercero es piscina cubierta. Dentro del primer categoría se encuentran las pistas pequeñas, pistas deportivas y polideportivas. En el caso también de campos pequeños se establecen esas salas o pabellones deportivos. Son polideportivos, salas complementarias y salas especializadas. Mientras que en la categoría número 2 estamos hablando de campos grandes, gigantescos y piscinas olímpicas en el 3. Si entran a la página web que les compartí en el documento escrito, van a poder visualizar que entrando consecutivamente a cada categoría y luego a cada deporte establecen las normativas de acuerdo a reglamentos de dimensiones específicas para cada disciplina, ya sea concentrada en menor grado, en campos pequeños o campos grandes. La idea es que podamos retomar estas normativas y poderlas adaptar porque como decíamos en la clase anterior, el deporte une. El deporte une y muchos países lo realizan, lo desarrollan. Entonces Nicaragua en su diseño tiene que tener las normativas reales para que otras personas que puedan venir y de hecho los mismos atletas puedan competir contra ellos también. Acá les muestro la página web de cómo se visualiza una de las categorías por ejemplo de piscina y tiene varias opciones donde vos podés entrar cualquiera de esos enlaces ya sea natación, piscinas de enseñanza, piscinas exclusivas para salto, piscinas para natación sincronizada, polivalente, water polo, piscinas chapoteo, y piscinas de recreo. Entonces la idea es que podamos entrar, que podamos profundizar, averiguar cómo es que se caracterizan cada una de ellas. Entonces muestra una lectura de todo lo que son las normativas y medidas y luego muestra también un plano específico con las medidas a nivel de sentido horizontal en planta y también algunos casos en sentido de corte cuando es necesario. Pueden verlo ahí en cualquier disciplina también. Aquí vemos un ejemplo de cuando podemos entrar a la disciplina de baloncesto y muestra diferentes detalles de normativas para baloncesto. Entonces me dice la normativa del campo de juego, me dice la normativa para el tablero y la canasta, me dice la normativa para la posición del tablero y el espacio libre contiguo al campo, me habla de los pasillos, tiros libres y líneas de tres puntos, cómo es que se dimensionan, me habla del acolchado del tablero y me habla del soporte alimentario de los tableros para competencias de alto nivel. Entonces vemos realmente que esta normativa internacional está al detalle y está a nuestra mano, está accesible para que podamos descargar la información necesaria para poder aplicar en nuestro diseño, tomando en cuenta, como les decía, que pueda ser útil para Nicaragua, pero también para que nuestros atletas se desarrollen a nivel mundial.